Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40-20 Super Astro Sol para este miércoles 11 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Col Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras, si el signo o cien veces lo apostado, con las dos últimas y el signo ganador es 0-3-2-0 y el signo, el signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, 0-3-2-0, Sagitario, 0-3-20, el signo Sagitario. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.